Es un gusto para nosotros recibir a esta prestigiosa delegación que viene desde Concordia, el Dr. Horacio Razari, Juan Morán y Gastaldi. Estos médicos son oftalmólogos de Concordia con una amplia trayectoria en las cirugías de cataratas y otras cirugías, porque ellos se especializan también en cirugías de miopía y astigmatismo. Están hoy visitándonos, van a desarrollar algunas actividades en el blog quirúrgico junto al Dr. Ramiro Darroza, que es el oftalmólogo referente de Comta. Me gustaría en este momento referirme a una experiencia personal que tengo con el Dr. Razari, que hace 20 años me operé en la clínica del doctor de miopía y en ese momento además de presbicia, y la verdad que con muy buenos resultados, tantos que después volví a los 20 años a hacerme el control. Y ahora, en este momento, también ellos están haciendo un tratamiento de láser para el glaucoma, que también he incursionado en eso con el Dr. Morán, también por ahora, como dice él, con buenos resultados. Para nosotros es un placer recibir a esta delegación que conocemos hace tanto tiempo, y hoy nos vienen a visitar. La idea de hoy es intercambiar un poco de experiencias. Hacemos mucho como oftalmólogos para mantenernos a la vanguardia. El tema de visitarnos, justamente con ellos hemos ya compartido más de alguna vez algún blog, algún congreso. Y bueno, hoy, por suerte, después de tanto, que puedan venir y recibirlos en casa para poder compartir hoy acá las cirugías. Y bueno, compartir un poco la experiencia y el funcionamiento de lo que es acá el blog en Comte. Como verán, yo soy el más veterano, y me conozco con Tabaré, con el padre de él, desde hace muchos, muchos años. Encontrarnos con Ramiro fue una cosa muy buena para nosotros, porque nos da esperanzas en el futuro de la oftalmología. Ramiro es un bicho raro. Ramiro es un tipo que tiene una cualidad, unas cualidades que hacen que vaya para adelante en un ámbito donde la mayoría de los jóvenes no lo hace. Ellos fueron residentes míos y están en esa misma línea. Por eso es que compartimos, naturalmente compartimos los blogs quirúrgicos, como explicaba él, y congresos. Nos hemos encontrado en muchos lugares y nos juntamos porque compartimos las cosas. Entonces, esto que Ramiro tiene esa voluntad de ir para adelante con toda la tecnología, con todo el estudio, es decir, él, además de su inteligencia y de su habilidad manual, que eso uno lo hereda o lo tiene o no lo tiene, además de eso hay una filosofía de trabajo que es lo que lo impulsa a ir adelante con toda la tecnología y para tratar de brindar lo mejor que él puede brindar acá.